Buenas tardes, Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.264 de hoy, 9 de diciembre de 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchante es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 0, 1, 0, 1. Repito, el número ganador es el 0, 1, 0, 1. Y luchar de tú a tú.